¡Por el final! ¡Paparte el tonerito! ¡Guestro frío no vale nada! ¡ researchingan las sotranas ¡Princar verdad que te voy a hacer a leerlo! ¡ programador de voz más vocal No sabía que necesitan dos libros más para poder olvidar todo lo que he hecho mal, pues no fue. No sabía que necesitan dos libros más para poder olvidar todo lo que he hecho mal. Vamos, vamos, no necesitan dos libros más para poder olvidar todo lo que he hecho mal. Se me parece mal de Bowie.